El 8 de octubre del año 2012 era el día de mi desahucio. Media hora antes de ejecutar el desahucio de mi vivienda, me llamó un representante de la Comisión Judicial para preguntarme si está en mi vivienda. Yo le dije que estaba haciendo mal su trabajo y que no se lo iba a decir. Media hora más tarde, llamó a mi madre diciendo que estuvieran a punto de desahuciarla. Mi hermano echó una foto y yo la publiqué en Facebook. Poco después nos metieron en un proceso penal en el que nos pedían 3 años de prisión y 88.000 euros. Finalmente ha quedado una multa de 14.000 euros. A todo esto la plataforma de afectados por la hipoteca ha preparado un crossfunding. Un crossfunding es un sistema de recaudación colectivo que conlleva una devolución social. Con goteo vamos a recolectar 14.800 euros para poder pagar la multa y hacernos más fuertes. Esto que estamos relatando nos pasó hace 3 años, hace casi 3 años. Ahora con la ley Mordaza esto va a ser mucho peor. Esto tiene que ser una demostración de fuerza, una demostración de que la ciudadanía está organizada contra la ley. Súmate a la operación de la floresta.